Empezaron a llegar los recibos de Comisión Federal de Electricidad a los domicilios de Piedras Negras correspondientes al bimestre de junio y julio, aunque hubo muchos usuarios que dijeron no haber salido tan altos. Hay clientes de Comisión Federal de Electricidad que afirman es la primera vez que se les dispara el consumo de energía eléctrica. Al exterior de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad se han formado largas filas a pie de usuarios que buscan pagar el servicio, aunque manifiestan, han hecho un gran sacrificio para completar pues el más reciente recibo viene muy elevado. Día y noche. Ajá, nomás ese, pero en vez de lo apagamos ese. ¿El recibo llega cada cuánto, cada dos meses? Cada dos meses. Se le hace muy elevado, es muy cara el servicio, ¿no? Sí. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.